Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Profesor Layton y la Caja de Pandora Y bueno, eh... Pues bueno, estoy un poquito realmente cabreado, pero bueno, ya me lo imaginaba, ¿vale? Que... pues nada, que ya puedo pedir cita para vacunarme y... no hay citas Y bueno, voy a tener que saber a cuánto tiempo Y a saber si me vacunan en mi centro de barrio o me vacunan en un gran sitio Entonces, claro, ahí está la cosa, que cuando me vacunen en el centro de barrio me puedo hacer viejo, ¿sabes? Esperando Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a resumir brevemente Vale, eh... al parecer el Profesor Schrader le envió una carta al Profesor Layton Diciendo de que se había hecho con la Caja de Pandora, la mítica Caja de Pandora Y bueno, y ahora mismo, eh... fuimos y al parecer nos lo encontramos muerto O sea, que algo sí que le pasó al pobre hombre La Caja había desaparecido completamente Sabíamos que había entrado alguien en el edificio, ¿vale? Porque se habían llevado la Caja y había una especie de... había notizado la cortina para pasar de un lado a otro Y bueno, y ahora mismo encontramos un boleto de tren y nos hemos metido Y bueno, íbamos a comer, pero la señora gorda esta se nos ha colado Y bueno, vamos a seguir Eh... venimos del restaurante, ¿lo sabías, no? Eh... gracias, pero ahora mismo no necesitamos tomar nada Mmm... claro que no Y ya os he dado mi mejor sonrisa para nada Desde que tenemos este nuevo restaurante a bordo, casi todo el mundo pilla algo ahí Con esta competencia no vendo ni una taza de té ¡Qué aburrimiento! No me he quedado un rato para acabar mi turno ¿No ayudas a pasar el tiempo con este puzzle? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Uy, espérate, la voz de Luke no me está saliendo bien Pila de tortitas Tío, estas son las torres de Hanoi, ¿va en serio, tío? Un ejercicio de torres de Hanoi, ¿vale? Que no lo sé para las torres de Hanoi Eh... es básicamente una... una torre de... de discos, creo que era Y... y era moverlas de un disco... de este disco a este disco Vale, entonces esto es así... 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 Creo que se va a hacer en menos, ¿vale? Pero... pero ya está, ¿ves? Vale, ya está pasando Allá vamos Profesor Sí, señor... vale, ahora sí, vale Que no me salía la voz Profesor Mmm, qué ricas Esta es una variante del famoso puzzle de las torres de Hanoi Efectivamente Pero muy fácil El... el que yo hice El que yo... el que nosotros hacíamos en la carrera Tenía siete, creo Siete u ocho, creo Pues mira, que sepáis que la persona parada es un pueblucho de mierda enano que se llama Drobstone Allí no hay nada de nada Es un muermo Ojalá pasár... para... parásemos en una ciudad grande Pa' comprar Pero claro, esto es un trabajo A veces toca aburrirse, ¿no? Vale Tú dices algo más Me aburro Me aburro Pues sí Me pagan bien Pero esto es tan aburrido que me voy a quedar dormida de pie Eh, vale ¿Puedo entrar a alguna puerta? Mmm, puedo entrar aquí Parece que no hay nadie, profesor Volvamos más tarde, Luke ¿Aquí hay algo? Ah, esta puerta Ah, vale Esto es... Anda, profesor ¿Le suena esa cabaña de ahí? En efecto, muchachos No me equivoco Esta debe ser la residencia de ya sabes quién No me acuerdo cómo se llama la yaya aquella Pero vale Tengo el presentimiento de que volverá a ayudarnos mucho Nos encontramos todos los puzzles antes, Luke ¿Qué cubo tan peculiar? Me pregunto a qué habrá dentro Lefa ¡Profesor! Vale Creo que no hay monedas Vale Habrá Por cierto, habrá monedas aquí No Las luces de los pasillos también son de calidad Oh, qué bien se está aquí La brisa me pega en todo el cabello Vea, profesor Si usted lleva sombrero Da igual, Luke Cadacoles Esto es genial, profesor Qué brisa más fresquita Tienes razón, muchacho Y el paisaje es... Arroba... Arrobador? Eso existe Arrobador Es arrobador Mira ahí Un lago Vamos a bañarnos en pelotas Qué cielo más azul La vista desde aquí es preciosa, profesor Hablando de paisajes bucólicos Joder, profesor Tiene el cab... Vamos a hablar de vocabulario Bucólico No sé qué coño es bucólico Bucólicos Acabo de recordar un puzzle ¿Quieres probar, Luke? Se lo doy y te daré un premio No, gracias, profesor Vale, el bosque que veis más abajo Tiene cuatro tipos de árboles diferentes Divide el bosque en cuatro secciones Con ayuda del lápiz táctil Cada sección debe tener un árbol de cada tipo Vale, eh Vale, 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 vale Vamos a ver Este Vale Este debe ser uno Este debe ser otro Este debe ser otro Y este es otro, ¿no? Vale, sí Así Vale, vamos a ver Son muy fáciles, ¿eh? Los puzzles son muy fáciles El aprendiz de Leiton ataca de nuevo Muy bien Ahora disfrutar del hermoso paisaje A ver, los primeros entiendo que sean fáciles Pero... Ya, llevamos... Diez puzzles resueltos ¿Esperar a menos de mí, profesor? Sí, Luke Me cago en ti, profesor Oh, se está tan bien que Ya me había olvidado que hemos venido a buscar la caja Alicia No puedo culparte, muchacho Esa caja está relacionada con la muerte del doctor O sea, está muerto el doctor Pase lo que pase Pase lo que pase Resolveré este misterio Por mis cojones Y por los tuyos, Luke Pues claro, profesor Vale Creo que ya nos hemos hecho una idea de la distribución de este tren No hemos visto la parte rica Pero bueno, da igual Ya podemos iniciar la investigación propiamente dicha ¿En serio? ¿Vais a poner a investigar en el tren? ¿Qué iba a haber en el tren? Sí, profesor Empecemos El profesor y Luke deciden seguir investigando el tren Eh, ¿y este papel? Mira, ahí han tirado basura al suelo No estaba antes, así que hemos sido nosotros ¡Profesor! No sea cochino Es que la gente no tiene educación Luke Un caballero debe dejar limpio a su paso Aunque no lo hayan suciado el mismo Pero profesor Si ha sido usted No ha podido ser otra No ha podido ser nadie más Profesor ¿Te parece que nos encarguemos de esto? Ya sabes Tú te agachas Yo también tengo un profesor Saca la basura Uh, este tiene pinta ya complicada, eh Tira la basura al contenedor Usa Vale, hay que mover esto Aquí abajo Y la rata, ¿qué? La aplastamos, ¿no? La pobre rata Eh, vale Este, sí Este ya tendrá más pinta difícil, eh A ver Está claro Que un trozo de estos Va a tener que ir aquí Vale, es que el problema es que Necesito agacharlo uno más Pero entonces Ah Espera Ah Espera Al revés Este aquí Este aquí Este aquí Vale, ahora sí Este aquí arriba Vale Vale, ya he podido sacarlo de ahí Vale Eh No No, no Necesito uno de estos Necesito uno de estos de aquí Vale Vamos a ver Querría meter Otro azul O uno Incluso uno de los amarillos Si cupiera uno de los amarillos Vale El otro azul aquí Vale Perfecto Aunque Espérate No, antes de meterlo Espérate Tendría Tendría que cambiar Eh Espérate Metemos aquí Metemos hasta aquí Metemos hasta aquí abajo Vale, mira Ahora El bloque es ahí Vale 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 Y está casi Mmm Tendría 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 Sí, es que es más Estos a mí me costan más De hecho, como lo había dejado antes, está mejor Creo que me voy a necesitar sacar Estos dos de aquí Vale, sacamos este Metemos este Por una mierda Espera, voy a anular, voy a empezar de principio A ver A lo mejor me interesa más que haya un amarillo aquí Para sacar la pieza entera Pero bueno, lo primero que nos interesa es llevar Esta aquí Vale A lo mejor me interesa Me voy a intentar meter el bloque amarillo Es que me interesa meter el bloque amarillo Mierda, no lo puedo meter Me interesa meter el bloque amarillo y no puedo Nada, voy a intentar sacar esto de momento A ver Vale Vale Lo dejamos y lo metemos Vale O incluso Podría ser meter incluso el bloque amarillo aquí arriba Para dejar más azules Vale, de hecho puedo meter estas dos Metemos este Vale Metemos este Metemos este Metemos este aquí Vale Vamos este aquí arriba El problema es sacar La basura, eh O sea, es sacar las cosas del cubo No, espera Creo que acaba de hacer una gilipollez Tampoco puedo meter la ficha amarilla Tío No, espera Hいて Tوں T ded T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo muchas menos fichas aquí. Y aparte las azules son mucho más fáciles de mover. Entonces, de todos modos, veo que tardo mucho para ver la grabación y cuando esté resuelto ya lo pongo. Porque tampoco quiero que dure aquí el video eternamente. Joder, sí que es difícil. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Bueno, metemos esos dos. Vale. Vale, hay que sacar este de aquí. No, 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 no. Un segundo, me han llevado y todo Ah, vale, certificado de colección, vale, 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 nada, un certificado que pedí Vale, eh, uff, espérate, creo que voy a parar la grabación hasta que lo resuelva, vale Porque si no se va a hacer muy largo, vale, pues ahora volvemos Eh, vale, ya lo tengo, joder He vuelto a darle a... no lo miraba, eh, os lo juro Eh, le he vuelto a dar a anular y he vuelto a ponerlo como estaba antes y de repente ya lo tenía, joder No sé, se ve que con los nervios de la grabación Me ha costado, ha costado, eh, ha costado mucho Se ve que me está haciendo el lío Ala, limpio y reluciente Si todavía no lo has conseguido, intenta resolverlo en 29 pasos Bueno, creo que ha tardado 80 y pico, pero bueno Ya está, ya podemos disfrutar de las vistas sin que la basura nos estropee Magnífico muchacho, un lugar limpio y ordenado se disfruta el doble Vale, y es sacar la basura 1, o sea que me imagino que hay versión 2 Vale, un segundo que conteste una cosa Vale Las vistas desde esta plataforma son impresionantes Eh, vale, no habrá nada, ¿no? Ni monedas No Vale, vamos a investigar el tren ¿Y este hombre? ¿Cómo me gusta viajar en tren? Beluga Beluga Beluga, menudo nombre Estoy completamente de acuerdo Y si es en uno tan lujoso como el suyo, tanto mejor, señor Beluga Ay, lo conoce Leighton Así que sabe quién soy Por supuesto Su reputación en Londres es sólo comparable a la de este tren Le he visto en los periódicos más de una vez Resulta impresionante que lograra construir este ferrocarril cuando era tan joven ¿En serio? Lo siento mucho, caballero Pero me parece que no lo conozco ni la mitad de bien que usted a mí Soy Gersel Leighton Profesor de Arqueología de Procesión Y aficionado a los trenes Después de oír un sinfín de maravillas sobre este tren Decidí verlo por mí mismo Muy interesante Encantado de conocerlo Señor Leighton ¿Verdad? ¿Y el aprendiz? Vaya, vaya Qué tarde se ha hecho Tengo que marcharme Por favor Disfrute del viaje Y de las putas Que no hay Vale, a ver Aquí no hay nadie, ¿no? Aquí sí sin haber nadie Flu, volvemos al restaurante Me ha entrado apetito Pero del normal Profesor Vale Tú no tienes nada, ¿no? Me aburro Pues me pagan Bueno, se dice lo mismo de antes Vale A libre de venir de nuevo, señores Ah no, este que irá Lamento que hayan tenido que esperar Pasen por aquí Yuppie Yuppie, ya era hora de hincar el diente, profesor Opina lo mismo, Luke Ahí va Mire cuántas cosas No sé qué pedir Mira, Luke Parece que allí pasa algo Esto le lleva a su alta cocina Eres un gordo de mierda Qué disparate Esto es lo que estamos sirviendo a los clientes Ahora le preparo otro plato, señor Enseguida Quítase por caña de bebista Por supuesto Siento mucho haberlo ofendido Y una cosa más Estos carrones son de lo más vulgar Y el cuadro es despropósito Cámbialos inmediatamente No sé Si esa ahora es la última creación del archiconocido ¡Vamos a la pintada de mis pies en la Reina de la Terra! ¡Que lo queitas ahora mismo! Pues claro, señor Ahora mismo te pongo a ello Ese hombre que hemos visto antes ¡Qué mandón! Sí, es el señor Beluga Aquí yo le llamo Berruga Es una pena que no le gustase el cuadro Yo lo encuentro fascinante Ah, hablando de cuadros Atenta a este puzzle, Luke Profesor, ¿ahora que vamos a comer? Sí, Luke Soy así de puñetero Una obra de arte Este dibujo está formado por líneas curvas Que se cruzan para formar áreas Si quieres pintar todas estas zonas Y que se toquen dos áreas del mismo color ¿Cuál es el número mínimo de colores diferentes que puedes utilizar? Puedes usar un color tantas veces como quieras La única es que nunca pueden tocar dos áreas del mismo color Vale Vamos a probar notas Vale Negro Blanco Negro Blanco Vale Esta no toca Negro Blanco Pero esta choca con esta Y esta tiene que ser blanco Vale Blanco Blanco Vale Esta tendría que ser negro Esta tiene que ser blanco Esta tiene que ser negro Vale Vale Este tendría que ser blanco Este tendría que ser negro Blanco Negro Blanco Negro Blanco 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 Negro Creo que son 2 No sé por qué A ver Si eso lo pintamos de negro Este de aquí Y este de aquí tienen que ser blancos Y este de aquí tienen que ser blancos, ¿vale? Entonces son correctos Y luego, si este es blanco El de aquí El de aquí Y el de aquí tienen que ser negros, es correcto Y ahora seguimos Si este es negro, este tiene que ser blanco Este tiene que ser blanco Y este tiene que ser blanco, es correcto ¿Vale? Y si vamos al de aquí Este tiene que ser negro Este tiene que ser negro Y este tiene que ser negro No, son 3 colores Vale, son 3 colores ¡Allá vamos! Vale Estaba chupado ¿Ves? Justo esa esquina, vale Me lo imaginaba Bien hecho, muchacho Después de un puzzle como este Y una deliciosa comida Creo que ya es hora de que descansemos Hola, perdona la interrupción Pero es mejor que sepas esto ahora Algunos puzzles desaparecerán de su ubicación A medida que la historia avance Estos puzzles van a parar A la casa de la yaya en Iquimina Donde podrás resolverlo cuando quieres Estos son los primeros puzzles Que se van a enviar a su casa Si no sale ningún puzzle en la siguiente pantalla Es porque no hay ningún puzzle por resolver ¡Ah! Pues me ha quedado uno, ¿sabes? Luke, eres un pardillo Te has dejado un puzzle por hacer No es nuestra culpa, profesor Deciden volver a su habitación del tercer vagón No íbamos a comer Muchas gracias, señores Espero que hayan disfrutado de la comida Desde luego Encuentro que la variedad y la calidad Han sido excelentes Nos honra con sus palabras, caballero ¿Desea pagar ahora? Oh, vaya Qué memoria la mía Disculpe, pero creo que he olvidado Lo que han pedido El festín de Luke Luke, ¿estás seguro que podrás acabarte Todo lo que has pedido? Parece demasiada comida para ti No se preocupe, profesor No voy a dejar el plato reluciente El profesor tiene motivos para preocuparse Ya que la comida de Luke Cuesta el doble que la suya Ahora abajo puedes ver los platos De los platos que han pedido Y sus precios Marca los precios De los platos que ha pedido Luke Tocándolos con el lápiz táctil Vale La comida de Luke Vale, esto es fácil de ver Mira 20 Vamos a ver 20 27 son 47 47 más 16 Son 63 63 más 17 son 80 Vale Tenemos 105 ¿Vale? Vale Y tenemos Que X Más 2X Es igual a 105 ¿Vale? Por lo que 3X Es igual A 105 Y esto es igual A 105 Partido entre 3 35 puede ser Sí, 35 35 70 105 Vale Entonces X son 35 Vale La comida de Luke Ha costado 70 ¿Vale? Hay que marcar productos Hasta llegar a 70 Vale Entonces 25 37 37 37 Me quedan Vale Es que es difícil De ver Vamos a ver Esos son 30 Hay alguna mezcla más Entre platos A ver Vale Una combinación entre dos platos Puede dar 25 Vale Vamos a ver Esos son 50 Esos son 50 Vale Pero ninguna combinación Me da 20 Vale Entonces no puede ser Vale Ninguna combinación Vale Vale No, tiene que haber una Tiene que haber una Por cojones Vamos a ver Esos son 33 Vale Creo que son esos Sí Porque lo que queda son No, 20 más 25 Ah, no, no, no 20 más 25 No, no, no Me he equivocado 33 más 20 No, vale No, no Falta, falta, falta Falta de dinero aquí Y... 33 El profesor se ha gastado 35 Vale 13 más 14 27 Vale, sí Son estos Joder A ver Se ha tomado un refresco Una sopa Joder Si que ha comido Luke El primer paso Es formular una hipótesis Luke Comes demasiado Un verdadero caballero Nunca se rinde Me lo pagaré con especies Buen trabajo Si calcula Vale Ahí lo está explicado 105 El profesor gasta 35 Los agradezco mucho Señor Aún quedan unas horas Para llegar a la próxima parada Así que siente Sí, disfruten del viaje ¿Y esa copa? Sin duda El Molentario Express Es puro lujo Pero sí Hasta la cristalería Es ostentosa Desde luego Mira esta copa Profesor Sí El detalle de los grabados Es impresionante Ah, por cierto Hablando de recipientes de cristal ¿Te suena este puzzle, Luke? Profesor, ahora Sí, Luke, ahora Torres de vasos El dueño de un restaurante De cuatro tenedores Encarga un joven camarero Capire los vasos De forma decorativa El joven Dibuja cinco bocetos diferentes Y se los muestra El diseño Y este Echa un vistazo a los dibujos Y visiblemente irritado A los dibujos Irrita Ah, le grita Muchacho Este boceto es absurdo ¿En qué estabas pensando? ¿De los cuales de los cinco bocetos Está hablando el dueño? El D Porque, mira Hay que pensarlo detenidamente Mira Estos vasos son apilados ¿Vale? Puede darse Se caerá ¿Vale? Pero puede ser ¿Vale? Pero el D ¿Cómo puedes meter un vaso Entre dos vasos? Es imposible Vale Vamos a ver Vale, sí Eso es El dueño del restaurante Hablaba el boceto de eso Si vas atentamente Te das cuenta De que la primera Y la segunda fila De vasos No podrían colocarse Tal y como se muestra El dibujo Claro El borde del vaso Muy bien, Lu Vete caminos alejados Para no romper la copa Si la rompes La pagas Eh, no Quería ver aquí aún Este aún está comiendo En serio Bueno, vamos a la cocina Vale, una monedita ahí Ah, vale Tiene un puzzle Se ha pasado tres pueblos Incluso para ser el señor Beluga Ah, pero siempre le ha trito A la gente así Bueno, sí Y también a otros empleados Es difícil tener Contra el jefe ¿Sabe? Es terrible Pues no deberían permitirle Que les trate así Bueno El jefe tiene algo de razón Al fin y al cabo Fue él quien construyó este tren Siempre dicen que un tren de primera Debe haber un ambiente de primera No existe Los platos de restaurantes Están hechos por encargo Fíjate en el diseño Desde la parte de atrás Vajilla de lujo Este plato tiene un símbolo Compuesto por dos triángulos equiláteros Uno dentro de otro Vale, sí ¿Sabrías decir cuántas veces Más grande es el triángulo Grande en comparación Al triángulo pequeño? Joder Me cago en la puta Espera Este tiene que ser con el notas Ve, abarca de aquí a aquí Espérate Borra El primero Yo diría acabar con una cosa así Vale, y lo mismo en el otro lado Vale, llegará aquí seguramente ¿Vale? El segundo tiene pinta de que es esto Y el tercero lo va abajo Cuatro veces Vale Vale, vamos a ver Cuatro veces, vale Estaba chupado Eso es Si le das la vuelta al triángulo pequeño Como se muestra en el diagrama Ah, vale No, se me había ocurrido eso Ya había empezado ahí A culubrar Vaya, pues sí que tiene un buen ojo Los platos son muy elegantes Espera, seguro que el señor Beluga Acabará quejándose también de ellos No me extrañaría La gente rica es muy extravagante Vale, no dice nada Vale ¿Qué es esto? Mi pequeño Mi chiquitín Tiene que hacer algo Requistre todo el tren Señora, tranquilícese Póngame al tanto de la situación Oh, inspector Chelmi No sabía que usted también viajaba en este tren Coño, lo hemos visto al principio, tío Vaya, si es el señor Latón En persona Qué casualidad Leiton, por favor Bueno, basta de chachara Tengo que hacer En concreto Encontrar un niño desaparecido Según parece El hijo de esta mujer se ha escapado No lo habrán visto por aquí, ¿verdad? No, no hemos visto ningún niño pequeño Mi pequeñín se ha escapado Ya no ha vuelto Me muere de preocupación El niño se ha alargado Porque eres una egoísta Señores Les exijo que registren el tren inmediatamente Encuentrará mi niñito Encima mandando órdenes Lleva así desde que he llegado Entiendo su preocupación, señora Mi amigo y yo la ayudaremos en la búsqueda Pero debemos poner unas manos a la obra de inmediato Y no perdemos tiempo Pero aún está ahí Venga, vaya Si tiene tiempo tanto chacharadez Se prisa y trágame a mi niñito Las únicas pistas Que son este zapato Que se le dio a caer al pequeño Y su nombre, Tom He intentado que esta señora me diera más datos Pero no hay manera No hace más que medirme que registre el tren Hostia, que pequeño el zapato ¿Que este es uno de los zapatos de Tom? Pero si es súper diminuto, ¿no? Si, ciertamente curioso Lo más raro es que la mayoría de los niños Con ese número no saben andar Con ese número Pero si parece un zapato de De hormiga, tío Era pequeñísimo A ver, misterio El pequeño de la señora Babette Tom Parece haber desaparecido Si el zapato encontrado Sirve de indicación Debe ser de un niño Muy, 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 muy pequeño ¿A dónde puede haber ido un niño tan pequeño Sin ayuda de nadie? El profesor y Luke decidían ayudar a buscar a Tom El pequeño de la señora Babette Esto no es una sorpresa en control aquí, inspector ¿Puedo preguntar a qué se debe su presencia? Durante la investigación encontré el diario del doctor En sus páginas descubriré la pista que me ha traído hasta aquí Pero tengo que recordarle que esta investigación no le concierne No por revelarle más datos En cualquier caso para mí es prioritario encontrar al niño perdido Pero yo tengo un zapato y un nombre Así que esto va a ser un caso duro de pelar Luke y yo estamos encantados de ofrecerle nuestra ayuda Por supuesto, señor Latón No, ¿cómo no? Leighton, por favor Sí, doctor ¿De usted y cómo le gusta meterse donde no le llaman? Pero antes de dar más detalles sobre el caso Déjame ver cómo funciona su famosa intuición Ladrona de zapatos Una señora entra en una zapatería y paga un par de zapatos con 30 libras Con un billete de 50 Como el dependiente no tiene cambio Se va a la tienda de al lado a cambiarlo Seguidamente vuelve a la zapatería y le da cambio a la mujer Un rato después la dependiente de la tienda de al lado Viene a quejarse de que el billete que le había dado al dependiente era falso El pobre hombre se disculpa y le da un billete de 50 de la caja Teniendo en cuenta que ya no es posible localizar ni el billete ni a la clienta ¿Cuánto dinero ha perdido en total el cliente? Vale No va a ver A ver Le da... vamos a ver Los zapatos cuestan 30, ¿vale? Vale El billete era falso Vale O sea, vamos a ver Cojo, me dan un billete de 50 Que es falso Vale El billete de 50 es falso O sea, me dan un billete de 50 Voy y lo cambio por uno verdadero Eh... Le... Esos 50 de cambio Le doy... Le doy los zapatos Y 20 de cambio Se va la clienta ¿Vale? O sea, es decir Ahí hay 50 Que ha perdido Y luego tengo que darle 50 extra Son 100 Vale Ha perdido 100 Comprobemos mi teoría Claro No se puede ganar siempre Pensaba que eran 100 Ah, no, espera No, pero espera, espera, espera Vamos a ver Le vende los zapatos Son 30 20, pero ¿qué le tiene que dar? 50 ¿No son 100? Serán 80 Los 50 A ver Pues 80 Pero no me cuadra Que sean... 100, eh No Para encontrar la respuesta Es necesario experimentar 50 no ha perdido Ha perdido más dinero Vamos a ver Y le da el cambio a la mujer El cambio es verdadero ¿Vale? Entonces Se ha llevado 30 Más 20 O sea, se ha llevado 50 O sea Y luego Y luego Él le tiene que dar 50 más Son 100 Es que no lo entiendo Son 100 Si son 50 Que me lo expliquen Considera Considera lo resuelto Son 50 Problema resuelto A ver Los zapatos que se lleva la timadora Cuestan 30 Y además el dependiente dio otras 20 de cambio Porque las piedras son de 50 Ah Vale, vale Las transacciones Vale Las transacciones se cancelan Vale, vale Es verdad Parece que su forma es merecida A fin y al cabo Pero este es mi caso Así que seguiré buscando Sin su ayuda Busque usted también si quiere Pero no creo que llegue muy lejos Seguro que lo encuentro yo ¿Aquí hay alguien? Parece que aquí no hay nadie, profesor Volvamos más tarde Disculpe señora ¿Ha visto a un niño pequeño por aquí sin un zapato? Pues no Si hubiera visto a un niño con su zapato me acordaría Ajá, muy bien Gracias Seguiremos Pero vaya Que hagas de zapatos Quizás puedes ayudarme con este problemilla Paso a paso ¿Habías visto una... Alguna vez un laberinto hecho de zapatos? Tienes que llegar desde la salida hasta la meta Siguiendo unas sencillas normas Solo puedes moverte horizontal o verticalmente de casilla en casilla Y tienes que alternar siempre entre pie izquierdo y pie derecho Además no puedes atravesar las paredes Toca las casillas en un... Vale Este lo mejor es empezar por el final ¿Vale? Normalmente Y tirar para atrás Entonces Si es izquierda Este no puede ser Y por tanto tiene que ser Este de aquí ¿Vale? Como estaba en el derecho Ahora tiene que ir a un izquierdo O sea, este no puede ser Tiene que venir aquí Y ahora tiene que ir al derecho Este no puede ser Por tanto tiene que venir aquí Tiene que ir al izquierdo Tiene que ir al derecho Tiene que ir al izquierdo Tiene que ir al derecho Tiene que ir al izquierdo Bueno, vale Ahora puede ser abajo o arriba Pero si es abajo No puede ir al derecho Entonces tiene que ser este Ahora tiene que ir al derecho Tiene que ir al izquierdo Que es este Tiene que ir al derecho Que puede ser arriba Pero no puede ir al izquierdo Que tiene que ir aquí Luego al izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Derecho Espera Derecho Izquierdo Vale, esta es así Considera lo resuelto Vale Un verdadero caballero Nunca se rinde Buen trabajo ¿Qué tal has sentado la caminata? Esto sí que es una sorpresa Tiene unos buenos sesos Bajo el sombrero, señor Me encanta viajar en tren Para mi avión Y soy un ánimo de lata De sardinas Esta es nuestra habitación Creo, ¿no? Sí Ay, qué lío Coño Perdón Ay, qué lío Qué lío ¿Pasa algo, señor? Ah, hola Pues es que le cogí la cámara a mi tío Y bueno Que se me ha caído Llevo aquí más de un año Intentando encontrar Todas las puñeteras piezlas Pero solo tengo esta Ya veo Está en un apuro Pues sí Y como se entere mi tío Me corta las orejas Por lo menos Pero qué idea Mire, yo les doy esta chatarra Y ya se apañan ustedes Como quieran Ahora Ya no es asunto mío Ahora me piro Y eso Ya nos vemos por ahí Eh, ¿qué? Vuelve aquí La opción de la cámara Se ha añadido al baúl Ha conseguido un conector ¿Puedes reconstruir la cámara en el baúl? Vale Eh, vale Tenemos una pieza Ni me voy a preocupar Me pregunto Qué loco se esconde este vagón Ay, a ver Parando el carro Sammy Thunder Que es el Menda de aquí Solo entran los peces gordos O los que tengan la polla gorda Entonces pudo entrar ¡Profesor! Ya sé que les moriría Orgar por ahí Pero el vagón está reservado Así es la cosa ¿Que todo el vagón está completo? Seguro que lo han reservado Unos super magnates Muy probablemente Debe ser muy cómodo Tener un vagón entero Para uno solo En este tren Pues para ti Nunca nos sabremos Profesor Sí Vale Pues vamos en dirección contraria Entonces A ver Parece que aquí Hay algo por ahí detrás Eh, que hay ahí Parece una gorra Ah, a ver Ah, vale Veía una gorra Es verdad Pero no creo que pueda alcanzarlo Desde aquí A lo mejor la gorra es de Tom Desde luego No deberíamos descartar Esa posibilidad Ah, pues ya que estamos hablando De gorras ¿Ha habido alguna vez Este puzzle, profesor? Luke No, venga No me vengas con un puzzle Me voy a vengar, profesor Gorras y globos Un día en su clase Una profesora Les pidió a sus alumnos Que cerraran los ojos Y les puso a todos Una gorra en la cabeza Cuando abrieron los ojos Dijo A ver niños Observa bien las gorras De vuestros compañeros Los que vean Cuatro o más gorras rojas Se llevan un globo rojo Y los que no Se llevan un azul Si tenemos en cuenta Que hay un total De diez niños Y que solo algunos Se llevaron un globo rojo ¿Cuántos globos rojos Repartió la profesora? Vale Si puso cinco Os explico Si puso cinco Todos Se hubieran llevado El globo rojo Y no todos Se lo llevaron Entonces Como mínimo Hay cuatro Son cuatro Una respuesta Cuatro Entonces Quien tenía Quien tenía El sombrero rojo Vale Quien le pusieron El sombrero rojo No se lo pudo llevar Y los otros Sí Entonces son cuatro El primer paso Es formular Una hipótesis Para encontrar La respuesta Es necesario Experimentar Vale Más de Más de cuatro No O sea Más de cuatro Ni de coña Ah ¿Cuántos globos rojos Ah vale Que he entendido Mala pregunta Vale Son diez niños Los cuatro Son seis Entonces Las respuestas son seis Comprobemos Mi teoría Vale Claro Entendía Mala pregunta Excelente Vale Si cinco niños O más Hubieran llevado Gorra roja Todos los niños Habrían recibido El globo Claro Vale Caracoles Yo que creía Que este le iba a costar Algo más Pardillo Puede que la próxima vez Tengas más suerte Por ahora Sí que vamos Buscando al pequeño Ah sí Mejor sigamos con eso Profesor Pues ahora que lo dice ¿Cómo cree que pudo llegar Tom ahí? Si esto es muy estrecho Muy buena pregunta Luke Vale Esto dice lo mismo Y está durmiendo Qué cabrona Ah mira Las flores tienen Canastos Ese jarrón parece carísimo Seguro que cuesta Una fortuna Profesor Cierto Pero la decoración De una habitación Es importante Mucho más Eso se trata de flores ¿Qué te parecen Estas flores Por ejemplo? Flores en negativo Vamos a hacer Un puzzle de flores Abajo tienes Tres dibujos A, B y C Solo uno de ellos Es exactamente El mismo Que el dibujo De la izquierda Sin embargo Esta imagen Ha sido alterada Primero le hemos dado La vuelta Y después hemos invertido Los colores Y finalmente La hemos puesto En blanco y negro ¿Cuál de estas Tres opciones es? Vale Vale Es Primero La hemos invertido Vale Luego le hemos cambiado Vale Ahí no debe estar La diferencia Vale Esto es la imagen Original Vale La C No puede ser ¿Vale? Es la A O la B ¿Qué diferencia hay Entre la A y Vale? Ah El puntito de aquí ¿Hay puntito? No No hay puntito Vale Pues si no hay puntito Es la Vale Vamos a ver Vale Si Estaba chupado Si Estaba fácil A ver si Las diferencias Que te dice Bien hecho No todos los pulmios Serán tan fáciles Como este Pero continuemos ¡Qué chiquitín! Está como un tronco Profesor Todo el mundo buscando El niño Y ya durmiendo Como una gorda Eso parece Supongo que estará Tan agotada La preocupación Profesor Ha sido de la zompada Que se ha pegado Sí, seguramente Luke Vamos Luke Cuanto antes Encontremos el pequeño Antes podrá descansar Tranquila Cáscaras Mire profesor Son Rostres de comida Al parecer ¿Cree que también Entró en la cocina Para picar algo? Es muy posible Aunque si ese es el caso Diría que al niño Le falta algo de educación Vale Moneda Vale Lo mismo Vale Vale Es nuestra queridísima Sakura Te voy a llamar Sakura Te lo juro ¿Ocurre algo señorita? Eh Eh no No pasa nada Disculpe ¿No le suena algo De esa chica Profesor? Luke No te has dado cuenta Es la partilla de Sakura Ah va Ah vale Profesor Vale No nos preocupemos Pues si ahora que lo dices Hay algo que diría Que me resulta familiar Sí Es Sakura Muy buenas señores pasajeros Puedo ofrecerles algo de beber O quizás un delicioso Tente pie Otra vez Que eres una pesada Estamos buscando un niño perdido No habrá buscado un niño perdido Por aquí ¿Un niño dice? Pues no Lo siento No me suena de nada Oh ¿Y qué ha pasado? ¿Os he perdido en el tren? Sí Yo aún no hemos podido encontrarlo Uy La verdad es que no debería No debería andar cotillando por aquí Pero tampoco tengo nada que hacer ¿Saben que en este vagón viaja una enciana un poco rara? ¿Y si ha sido ella la que ha raptado de niña No es que en su habitación? Va Seguro que no es verdad Pero y si lo fuera Es tan rara que no me extrañaría de nada Pero me podría meter un lío Por decir estas cosas de los clientes No digan nada ¿Vale? ¿Con que una enciana rara, profesor? ¿No la habremos visto antes? Yo también pregunto Lu Buenas muchachos ¿Sabéis que me has atascado sin remedio Y sin poder resolver algún puzzle? Pues estáis de suerte La crevidente Y bella yaya Enigminos y arraste Durante la aventura Ajá Lo sospechaba, profesor De quién iba a ser Si no está a cabaña Pero un momento ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué? Así que ya has oído hablar de mí, chico Miren cómo tiene gancho Con los jóvenes ¿Qué quiere decir? Claro que oído de usted hablar Pero si ya nos conocemos ¿No se acuerda? No creo Creo que te refieres a otra yaya, chico Es la primera vez que te veo Pero esta sí Que estás aquí Es porque quieres oír mi charla, ¿no? Esto La verdad es que no Venga, venga No hace falta hacerse el modesto Deja que te agradezca la visita Afeciéndote algo de información Mi especialidad son los puzzles Los puzzles que se pasan por alto Los que se quedan olvidados Seguro que se os ha ocurrido No os sonrojéis Le pasan los mejores Ya recojo sus puzzles abandonados Y olvidados Y me los traigo a casa Seguro que los puzzles Que hayáis olvidado Están ahí dentro Por si queréis pasar a saludar Si la caballa está vacía Es que tenéis que ir A buscar más puzzles ¿Por qué me echáis un vistazo? A ver qué encontráis Vale, había un puzzle, ¿vale? La tira de papel Vamos a resolverlo Y con esto lo dejamos por hoy ¿Vale? Un día se te ocurre doblar Una tira de papel por la mitad Pero un extremo te queda Un centímetro más largo Que el otro Como quieres que te quede bien Vuelves a doblar Esta vez en el otro extremo Que te queda un centímetro más largo ¿Qué distancia en milímetros Hay entre las dos dobleces Que has hecho? ¿Qué distancia hay entre los dos dobleces? No dice Pero este no te queda Un centímetro más largo No lo vamos a ver Esto se puede resolver ¿Va en serio? La vuelves a doblar Esta vez en el otro extremo Se te queda un centímetro más largo O sea, tenemos Un centímetro Tenemos un centímetro Un centímetro Y una distancia desconocida Vamos a ver Si se quedan Dos centímetros Doscientos Vamos, espera ¿Qué ha dicho? Milímetros Milímetros Vale, son veinte ¿Veinte milímetros? No dice tampoco No dice tampoco Cuánto mide Comprobemos mi teoría Vaya Este es Tu primer paso debería ser Preguntarte ¿Dónde está la primera doblez? ¿Dónde está la primera doblez? Es dobla Ah, no, vale No, claro Solo puede Vale, vale Solo puede haber un centímetro Vale, vale Claro, claro El primer paso es formular una hipótesis La verdad, sí Claro, cuando me ha dicho eso Ya sí lo he averiguado Claro, si lo doblas De la primera doble A la segunda doble Solo puede haber un centímetro Vale, pues Lo vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? Nos vemos mañana